Vamos a ver y a observar los goles del partido Chivas contra Monterrey. ¿Qué pasó en la jugada? ¿Por qué sucedieron las anotaciones? Que hay algunas cuestiones muy interesantes y muy puntuales que me parece vale la pena analizar. Así es que quédense aquí conmigo para que juntos veamos las circunstancias en las cuales se dieron los goles y que no nos quedemos nada más con la revuelta o qué golazo de Marín. Sino que podamos ver un poquito más allá en estas acciones. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el juego de ayer terminó uno por uno. Y como les platicaba, pues quiero analizar un poco con ustedes las anotaciones que se dieron precisamente en este partido. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que alcanzo a percibir? Seguramente hay muchas más cosas, pero bueno, al menos esto es lo que yo alcanzo a percibir en las anotaciones que se dieron el día de ayer en el duelo Chivas contra Monterrey. Por lo general, los goles siempre están plagados de errores y aciertos. También por lo general nos quedamos con el último error o con los errores que se dan en la zona donde está cerca la pelota. Pero como les digo, siempre hay un montón de circunstancias que se dan. Y de entrada, primero, el gol de Chivas que vamos a ver ahorita está trabajado. Es algo muy bien trabajado y se nota leguas, sobre todo por un movimiento que hace bastante bien Roberto El Piojo Alvarado. Entonces, vamos a ver precisamente estas anotaciones y ya después comentan a ver qué piensan ustedes de esto. Vean, ahí de inmediato, vean, arriba, ahí arriba a su izquierda, a ver, lo voy a poner de nueva cuenta, denme un segundo, lo voy a poner de nueva cuenta. Ojo arriba a su izquierda con el Piojo Alvarado, ahí van a ver marcada esta situación, vean. Ahí está, se ve con la flecha, cómo es que el Piojo, qué es lo que busca, va a ser un movimiento de atracción. Veanlo ahí donde está la flecha, va a ir hacia adelante y luego hacia atrás. Y en ese movimiento le va a ganar a su lateral, que es Gerardo Arteaga. Observen cómo Arteaga se come la finta y Mosso le filtra perfectamente el balón al Piojo Alvarado. Vean, ahí va la acción, pisa hacia adelante, luego hacia atrás y ya ahí. Eso que le permite, pues, quedar en esta posición. Pudiera pensarse que fuera de lugar, pero no. El central por izquierda de Monterrey, creo que es el Corcho Rodríguez, es el que termina por habilitar a Ricardo Marín en esta jugada. Obviamente, al hacer ese movimiento de atracción del Piojo, Marín en la carrera termina por ganarle al central y al lateral, que estaban ahí al pendiente de su marca. Entonces, el central por izquierda se intervina por habilitar, después el pase del Piojo es maravilloso con la pierna zurda y la recepción y la definición de Marín todavía mejor. Así es que se quedaron pidiendo fuera de lugar, no había tal. Ojo con la jugada del gol de Monterrey. Ojo con esta acción, porque todo mundo le echamos al tala, pero vean la serie de errores. Primero aquí, esto que está ahí marcado. Roberto de la Rosa sale de su posición y aparece totalmente solo para recibir la pelota en una zona donde no hay nadie. Y para mí, ahí es donde se gesta este gol. Vean a Roberto de la Rosa y ojo abajo a la izquierda en la pantalla, donde están Mozo y el Tecatito, ¿ok? De hecho, ellos me quedan justo ahí. Ahí están Mozo y el Tecatito, ¿ok? Va a la acción. Aquí es donde comienza todo. De la Rosa aparece solo, totalmente, nadie lo sigue, no hay nadie en esa zona. Y vean al Tecatito cómo comienza a arrancar. Y ya le va a ganar a Alan Mozo en la carrera. Acá lo vamos a ver, ya lo superó. Y entonces el Tecatito tiene todo el espacio para seguir avanzando. El pase de Lucas Ocampos es maravilloso. Y acá vean, el tala se precipita bastante. Porque estaba muy lejos de la pelota. E incluso me parece que el tala estaba muy hundido en su portería. Porque desde donde viene el servicio y apenas el tala va a tratar de cortar la acción. Después, pues ya sabemos el desenlace, ¿no? Viene la jugada de Tecatito. Les gana a todos. Y la manda guardar. Así es que, pues ahí está, ¿no? Un análisis muy básico, si quieren, pero que nos explique un poco mejor qué fue lo que ocurrió. Los aciertos y los errores en las acciones de los goles del Chivas contra Monterrey. Y el técnico del Guadalajara, Fernando Gago, obviamente se fue molesto con el empate. Después de tener el partido prácticamente ganado. Veamos. Buenas noches, Alex Ramírez. Estamos de nuevo para Radio Lama Deportes. Pep, ¿cuál es el discurso de un técnico cuando tiene dominio pleno del partido para ganar? Y la forma en la cual sacan el empate. Mantienes una racha de 10 partidos sin perder en casa, pero lo que tengo entendido era el triunfo. ¿Qué le dice un técnico al equipo por la forma en la cual le sacan el triunfo, Pep? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. A ver, creo que el transcurso del partido fue positivo para nosotros. Habíamos controlado todos los circuitos de juego de ellos. No habíamos puesto el marcador en ventaja. Creo que en el transcurso del partido en sí teníamos el partido controlado. No nos podemos quedar con solamente un error. Creo que fueron cuatro errores, si mal no conté rápido, cuatro errores desde la jugada previa al gol. Entonces, son cosas para corregir. Y a ver, hoy estamos todos con una sensación de bronca, de dolor porque fue en el final del partido. Pero nos queda seguir trabajando y tratar de pensar en el próximo partido. Y bueno, pues el técnico argentino considera y ve a Chivas con posibilidades de liguilla. Por dos. Yo también. Veamos. ¿Cómo se enfrenta mentalmente de cara a la liguilla pensando que contra ellos podría jugar el título? ¿Sabiendo que estamos más cerca de jugarnos así de ganar o podemos enfrentar? Primero tenemos que pensar en tratar de clasificar. Ese es el primer objetivo que tenemos que tener y a partir de eso veremos y hay trabajo por delante para hacerlo. Bien, ya para concluir, recordarles que hoy Chivas tuvo descanso y vendrá después el clásico tapatío la siguiente semana. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.